Y para seguir hablando de este tema, nos acompaña en el estudio René Hauser, presidente de la Asociación de Restaurantes de Managua. Muchas gracias por estar con nosotros, René. Gracias por invitarme. Hemos visto que en la ciudad de Managua, la oferta de restaurantes ha crecido en los últimos años. ¿Se tiene contabilizados cuántos hay y cuál es el porcentaje de crecimiento? Bueno, actualmente contabilizamos más o menos unos 750 restaurantes en Managua, área P, departamento de Managua. Esos son los establecimientos registrados, ¿no? Aparte debe haber un 15, 20% más. Hemos visto también que encontramos restaurantes de todo tipo, es decir, aquellos que están haciendo comida fusión, los que no van con sus platillos, cada vez hay más comida oriental. Bueno, comida japonesa. ¿Cómo el consumidor ha recibido? Es decir, ¿hay mercado suficiente en Managua para este tipo de ofertas? Bueno, sí hay un mercado. Sin embargo, también hay mucha competencia hoy día para todo el restaurante, que es bueno para el cliente porque hace una presión y mejora la calidad. Y también hace presión en los precios. ¿Usted diría que ha evolucionado el gusto de los capitalinos? Pues sí, porque si yo me acuerdo hace 39 años cuando empecé en el negocio de restaurante aquí en Managua, ¿no? Digamos, el nicaragüense en general no era muy dado a probar cosas que no conocían, pues. Y esto sí ha cambiado, a mi parecer. 39 años. Hace 39 años usted fundó La Marselleza. Sí, yo vine hace como 41 años a Nicaragua y estuve en el Intercontinental primero, hoy día Gran Plaza. Y en el 77 empecé con el restaurante La Marselleza. ¿Cómo se logra mantener un negocio de este tipo en un país como Nicaragua, con un mercado tan reducido? Porque hemos visto que si bien, hace un momento estábamos hablando de que ha aumentado la oferta, pero muchos restaurantes son efímeros, abren y a los pocos meses cierran. ¿Cuál es el secreto para mantenerse? Bueno, primero hay que darle gracias a los clientes que no han visitado por los 39 años ya. Tenemos algunos clientes que han venido con sus padres de niños, que hoy día vienen con sus hijos, ¿no? Sin embargo, sí, la competencia es mucho más difícil hoy día que hace 15, 20 años, pues. Porque el crecimiento realmente fuerte empezó después de los 90, pues. Y en los años 80 estaba bastante limitado, pues, la competencia. Y fuera de Managua, ¿la oferta también ha crecido? ¿Qué saben ustedes? Sí, ha crecido mucho. Si vemos la carretera más allá, por ejemplo, hace unos 15, 20 años, casi no había nada, ¿no? Ahora, pues, salientes de Managua, ambos lados de la carretera, hay ambos diferentes establecimientos y que trabajó muy bien, tanto en 10 semanas y muchos, mucho mejor en fines de semana. Managua es diferente que normalmente fines de semana más bien es más bajo, pues. ¿Y ustedes tienen contabilizado el impacto que tiene esta industria en la economía del país? Es decir, en la cantidad de trabajos que genera, recaudación de impuestos. No tenemos datos exactos porque es difícil de obtener ese dato, pues, de la DGI. Pero sí estimamos, pues, que hay por lo menos unos, tal vez, 10.000 personas trabajando directamente, pues, en los negocios de restaurante, ¿no? Y sin incluir el hotel y después las demás personas, pues, que van, digamos, los suplidores y todo lo demás que incluyo, pues. René, ¿es difícil abrir un local de comida en la ciudad? ¿Qué complicaciones encuentran ustedes? Bueno, no hay muchas complicaciones, pues, por supuesto, hay que pedir la inspección de la policía, permiso, pues, tanto de intuos, sanidad, pues, de diferentes instituciones, conforme a la ley. No se debería ubicar según las disposiciones, pues, cerca de una escuela, pues, cerca de una iglesia, pues. Pero si no, no hay mayores restricciones, pues. ¿Cuál cree usted que sería el secreto para ser competitivo? En un mercado donde habíamos hablado que se ha cambiado un poco el gusto de los nicaragüeses, porque usted decía hace poco que antes eran muy tradicionales. Pero, ¿cómo romper con esa tradición y que aceptar o hacer que el consumidor pruebe otras cosas? Bueno, yo creo que uno de los secretos de un establecimiento es tener algo que solo ahí se puede consumir, pues. Y el equilibrio para mí en un establecimiento es tener una buena cocina, tener un buen servicio y un buen ambiente, porque es un equilibrio de las tres cosas, pues. ¿Cuáles son las mejores épocas del año para el sector? Bueno, eso depende si hablamos de la ciudad de Managua o si hablamos fuera, pues, porque en la ciudad de Managua la temporada baja, más bien es Semana Santa, ¿no? Que prácticamente está muerta en Managua, en Navidad, pues. Todas las fechas de fiesta, Managua baja y suben los negocios en los departamentos, pues, en la playa, en los diferentes departamentos de Nicaragua. ¿Usted diría que el capitalino ahora está más dispuesto a salir durante las semanas a cenar fuera? Dejar un poco la casa y decidir cenar fuera? Bueno, sí. Sin embargo, también hay cierta limitante, ¿no? Porque los compromisos que uno tiene con la familia y todo eso, no le permite a todo el mundo pedir dos o tres veces a la semana comer afuera. Y en el caso de San Valentín, ¿qué impacto tiene en el sector? Yo diría que San Valentín, el Día de la Madre, son los dos días que más se vende en los restaurantes. Antes había días como la secretaria, que casi hoy día ya no se siente mucho. Prácticamente desapareció. Sí, prácticamente el Día del Maestro, que también en los años 70, 80, se sentía. Hay otros días como el Día del Padre, que antes no lo hacía en casa para nada, pues, y hoy día sí, es un día muy bueno también, pues. Prácticamente el tercer día, pues, con el Día de la Madre. El Día del 14, pues, son parejas. El Día de la Madre son más familias con niños. ¿Y qué ofertas se tiene preparado el sector para San Valentín? Bueno, el sector, pues, los restaurantes tienen diferentes ofertas, tienen menú especiales, pues. Nosotros, por ejemplo, tenemos vino dos por uno, pues. Los tarjetes de créditos tienen, Credomatic, por ejemplo, en todos los establecimientos tienen el 50%, pues. Hay diferentes ofertas en todo. Y estamos tratando de hacer también ofertas en todo el mes, porque a veces es difícil de atender como se debería atender todo el mundo el día 14. Porque aunque quisiéramos, y mucha gente visite tres, cuatro lugares, porque no reservaron, muchos establecimientos no acepten reservación el día 14, porque es muy difícil de mantenerme esos pasillos cuando hay 10, 15, 20 personas parando afuera, pues. ¿Esperamos un lleno este año en la Marcellesa? Bueno, sí, esos días, por suerte, sí, estamos llenos, pues, siempre. Ojalá que fuera todo el año, no solo esos días, pues, pero sí, esperamos un lleno, sí. Tenemos menú especial también, y como les dije, oferta de vino y otras cosas. Y la oferta de vino va todo el mes, no solamente el día 14, pues. Bueno, la invitación está hecha. Gracias, René, por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por invitarme. Vamos a un segundo corte comercial y volvemos con una empresa que aproveche el comercio electrónico para vender hamacas. Ya volvemos.